Este miércoles, en El Hormiguero. Andrea Ropero e Iñaki López. Nosotros vamos a decir un tema y tenéis que decir la primera palabra que os venga a la cabeza, los dos a la vez. Yo diré una, dos y tres. Un color. Una, dos y tres. ¡Rojo! Que entre por favor la Asociación de Constructores de Iglu de Cataluña. Tenéis tres minutos y medio a partir de ya. El Hormiguero 3.0. Lunes a viernes, seis de la tarde. Canal 21. Tome el control.